El primer premio dotado con 200 euros y un jamón en la categoría de adultos que son los alcohólicos. Todo el teatro de pie. ¡Menuda chirigota! ¡Esto es una chirigosa! ¡Sí, señor! ¡Un aplauso! Bueno, está claro que se lo merece. Es un grupo que cuida mucho la presencia, las letras, cómo cantan. Y la verdad es que sí. ¿Cómo cantáis? ¿Cómo cantáis? ¡En los cantes! ¡A los cantes! ¡En los cantes! ¡A loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al camarero! Al camarero que le anunció la lotería voy a explicarle un par de cosita yo y la primera es donde ha metido a cargo aunque es mejor que el tonto de Rafael ¡A poco vale! se ha ganado el puesto ese de que regale el billete que ha tocado porque si aquí pasara eso veinticinco euros habrías pagado y te daría solo un café y te llevo ligado y sin cumplir el dinero te gusta el partido que también te gusta bastante el vino ¡Vente, te amo! ¡Naguillo! A la Pantoja la metieron en la cárcel la pobretita pasó allí la Navidad en vez de pavos le pusieron mortaderas y acendado en vez de turrosuchas ella alegaba que no fue suya la culpa pero de brinero que se fue tuya muñón hay que hacerle caso a la muchacha por lo bien que canta la condenada ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Que la culpa fue! ¡La culpa fue! ¡Claro que no! 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 ¡Ahí está! ¡Ya me ha rascado! Solo un par de cosillas. Todos los años tengo que decir algo y está duramente. Agradecer a gente que no está aquí, que nos ayuda mucho, pero mucho, cuando es mucho, es más todavía, que son las abuelas, las madres, las tías, las sobrinas, las primas, el doctor que ha podido y ha echado una mano en hacer estos trajes que... La verdad que, porque tienen su mérito y están hechos, bien hechos, y... Ocho, pues agradecérselo a ellos, que también se los agradezco. Y nada, agradeceros a todos, agradeceros a todos, al jurado, esta pandilla que no tiene nombre y que el año que viene será otro día. ¡No os bajéis, no os bajéis todavía! Bueno, os recordamos que el miércoles a las 8, en Tierra de la Sardina, en la Plaza del Ayuntamiento. A ver si participamos todos y todas. ¡No os bajéis porque comparsa, con letra y coreografía más original, ¡Los Antónicos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!